Bueno, muy bien queridos amigos, estamos llegando al final de este planeta vino y me queda presentarles la última nota del día. Por supuesto que de donde hay vino no puede faltar la noche porteña y así es que Diego estuvo en la noche del Malbec y estuvo charlando con nuestros amigos brasileros y ¿qué nos decían del vino argentino? Mirá. Muy bien, seguimos con Planeta Vino y nos encontramos con gente de... Brasil. Brasil. ¿De qué sitio, de qué lugar de Brasil? Rio de Janeiro, Espíritu Santo. A ver, ¿la torcida de qué equipo de fútbol? Flamengo. ¿Todos flamengo? Flamengo. No, no. Botafogo. Botafogo. Flamengo. ¿Qué tal los vinos argentinos? Maravillosos. ¿Sí? Maravillosos, todos. Todos los Malbecs, maravillosos. ¿Y cómo es esto de venir a una feria, a una presentación de vinos? Hay muchas etiquetas. Los vinos son muy buenos, muchas variedades. Los eventos son muy buenos. Disfrutando de la carne argentina y de los vinos argentinos. Excelente calidad, buen atendimiento. Sí, muy rico. El evento de J.A. Joaquín es muy amigo. Y la fiesta de Marbeck es espectacular. ¿Están por trabajo, por labor o están como turistas? Como turistas, todos los malbecs. ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? Por eso. ¿Las fueron? Dormir. ¿Están en Brasil o están acá? No, están en Brasil. Están durmiendo acá. Muy bien. Me parece perfecto. Vamos a cerrar con un saludo, un brindis entre ustedes. Un brindis por Brasil y Argentina. Ahí está. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!